Lanza el culo Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando Lejón No No Dili And Lejón No 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 Dili L'amour y el chien sombré y sufrá Como el charles de luz 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 ¡Aberta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!